Bonnie se fortaleció el martes hasta convertirse en un potente huracán de categoría 3, en la escala Zafir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, mientras se movía en paralelo a la costa mexicana en el Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Bonnie cruzó Centrica desde el Caribe el fin de semana, causando torrenciales aguaceros que contribuyeron a por lo menos una muerte en El Salvador. Según los meteorólogos, ya Bonnie no plantea amenaza a tierra, pues se traslada hacia el oeste y se adentra en el Océano Pacífico. Sin embargo, en algunas zonas de México pronostican fuertes lluvias que presentan peligros de inundaciones, según la Comisión Nacional del Agua de México. También se esperan oleajes de hasta 4 metros de altura en los litorales de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, según la Comisión Nacional del Agua. En la mañana de este martes, el Ojo de Bonnie estaba a 400 kilómetros al suroeste de la ciudad turística mexicana de Sihuatanejo y se traslada hacia el oeste a 22 kilómetros por horas, según el Centro de Huracanes.